Ok, creo que, eh... Stamina, me imagino que esto viene siendo la energía que pues en todos los juegos tenemos, ¿verdad? Sí, los orbes para invocar, esto que todavía no me explica qué es y las espaditas Veamos, eh, prólogo, ok Ok, ah mira, aquí está, parte 1 está bien a 2, nivel 2, perfecto, esto es lo que me consume entonces Ah, ok, por pasarte por primera vez te dan un orbe, creo que estos son para invocar, así que vamos a darle Prólogo, parte 1 Ok ¿Qué onda, Alfons? ¿Qué pedo? Eh, sí, está bien, me la cuidé, hubieras visto eso Te lo perdiste, estuvo bueno ¿Y si quieres decir que está contigo? Pues soy yo, pues ¿qué onda? ¿Podría ser? Sí, soy yo La leyenda es verdad, es cierta Levanté el Braidableck y luego yo aparecí El Tío Mario Dice, hola, Lander, ¿cómo estás, hermano? Dice, no, nada, yo siempre vuelvo, sabes, de la universidad, pero cuando tengo tiempo de echar una vuelta por aquí siempre hago Sí, la verdad, eso sí, ando ahorita probando esto a ver qué tal Lo puedo saltar, pero la verdad quiero conocer este pedo ¿Qué? Ok, si esto es cierto, bla, 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 me está explicando otra vez lo del Braidableck, esa cosa El Braidableck, esa Ok ¿Vengo de otro mundo? Sí, exactamente Un mundo donde Peña Nieto es presidente y Trump es presidente Not like this, la verdad Not like this, papu Vamos a ver, un honor, el honor es mío, papu Necesito de tu ayuda Bueno, está bien, no hay pedo Está bien, no hay pedo Vamos a ver Ok, el Imperio está otra vez tomando el mundo Necesitamos hacer nuestro camino para Para liberarlo Bueno, está bien Dale, dale No, Gary, siempre no, güey, al rato me voy Pero bueno Te platicaré Ya te platico bien En detalle Un hombre extraño Parece alguien del Imperio Pues claro Espera, usa una máscara Y su cara permanece un sueño Uh, perfecto Vamos a ver quién es Vamos a ver quién es este men Sí, ya sé Espada le gana a Lanza Lanza le gana a Hacha Hacha le gana a Espada Sí, ¿verdad? Ah, no, era al revés Espada le gana a Hacha Hacha le gana a Lanza Lanza le gana a Espada My bad Pero ya me nace De todas formas Ey, ¿el arco? ¿Qué pedo? Ok, ¿quién es el jefe? ¿Cuál de estos tres es el jefe? Ahí está Ok Doble, miren nomás Saben Lo que me gusta ahorita Bueno, no sé No que me guste Sino que lo que siento Que le Eso de que Nomás muevas a los personajes Y listo Como que no Ok Mátalo Perfecto Dice Este juego es bueno Mira, yo soy Mira, The Bad House Te platico rápidamente Yo soy muy, muy fanático De los Fire Emblem Y la verdad Uff Créeme que Si no he jugado A los otros Es porque no he tenido chance Ok Mátalo, Virion Lo va a matar Adiós Despíate a tu cuenta Perfecto Nivel 3 Oye, aquí sí ganan velocidad Nada que ver como los de GameCube Que nomás ganaban de uno Qué triste Nivel completado Perfecto Vamos a ver qué más pasa aquí Ok ¿Eres el enmascarado? ¿Quién eres? ¿El link? ¿El de Majora Mask? ¿Quién eres? Lo acabo de decir yo Entonces me imagino Claro Pues somos los buenos ¿Tú eres el malo? ¿Has lo que nosotros decimos? Regresa y responde Uh, se fue Y te dejó en visto Esas puertas que él menciona Conectan nuestro mundo Con el mundo Donde viven los héroes Ok Ok, perfecto Solamente la realeza De los Emblem Bueno, solamente la realeza Del imperio Son capaces de cerrar Esas puertas Ok Perfecto Hace mucho tiempo Nuestras dos familias Trabajaron en armonía ¿Y cómo va esto? Pero todo cambió Cuando la nación del fuego Atacó ¿Por qué siempre hacen esto? O sea No puede ser No puede ser Ok, sí Esos mundos Bla, bla, bla Solo el avatar Ok Yo soy el avatar Ok Ok El imperio empezó a invadir Nuestros mundos Y no podemos Sanar esas puertas Solamente ellos Porque ellos nos chingaron Está bien, mijito Yo los voy a ayudar No hay pedo Yo los voy a ayudar No se preocupen Están en buenas manos Chócalas El mundo y el misterio Alfonso, tu hermana Y ya valió madre Andaba en una misión De exploración Tengo miedo Que pueda estar en peligro Tranquila, hombre Te preocupas demasiado Mijita ¿Qué es esto? Ah, ok O sea, se matan Ok, si matan Esto es como que un revive Por si me matan A una unidad Ah, perfecto Está bien Perfecto Ah, no me dice La descripción de este pedo Bueno, solamente eso Ahora sigue la misión Ahora sigue la misión Número 2 Igual, gastar stamina 2 No No ¡Gracias!